Música Por eso eres muy tesoro, valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mi Con el corazón defendido, ponemos y debemos el pasado Y vivamos el presente, la verdad es que me amas Y me amas para siempre, no necesitemos el pasado Y lo que es contigo a la gente, lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Música La incomparable presa, victoria Música 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 Música